El futuro que no viene, en el pasado... Se murió. ¿Está? Josecito se murió. ¿Cómo no me dijo nada? Claro, cuando usted me dijo que habían estado en el orfanato, que lo habían adoptado... Pues no quiero hablar más de él. O no entiende. No, claro, por eso fue que no me dijo nada. Está. Está bien, campeón, está bien. Lo entiendo, está bien. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuatro años tenía. ¿Qué cosa? Josecito tenía cuatro años, ¿entendés? De fiel se murió. No, eso dicen, porque a mí... A mí me mandaban a comprar hielo, entonces... ¿Sabés que vos no querías? Ya está, ya está. Ya está, ya está. No me mandan. Ya está. Ya está. No te escondé, Luisa. Anoche tuve una agarrada fulera con mi hermanotito. ¿Anoche? Qué raro, no los escuché. ¿Qué pasó? No, no fue con bombos y platillos. Todo consistió en dirimir quién llegaba primero al baño. Qué barbaridad. Pero ustedes no se ponen de acuerdo ni siquiera para hacer pipí. ¿Qué pasa, Ciro? Te digo una cosa, Luisa, que mi hermano no está nada bien con este asunto del embarazo y todo eso. Ay, ¿y qué? ¿Nosotros estamos bien acaso por eso, viejo? No, no estamos bien, pero él está peor que nosotros. Ah, sí, claro. Cuando el hombre te plantea su situación, vos la analizás y dirime que el hombre está mal, está mal porque está temiendo por su nieto, mejor dicho, por nuestro nieto. Sí. Él está pensando qué pasa si dentro de 15 o 20 años el chico, llegado el caso que sea chico o chica en su defecto, se le aparezca y le reproche dejarlo nacer, digamos, de una madre soltera. Perdóname, ¿no? Con todo respeto, yo te quiero decir que se tendría que haber preocupado antes por la educación de la hija, me parece, ¿no? Bueno, Luisa, tampoco en la vida uno puede ser tan duro. No se puede ser una roca, una piedra. Mirá cómo lo habré visto a mi hermano, que incluso me ofrecía reiterarle a Valentín el pedido que si por favor se quería casar con Carlita. No, pero a mí no me parece bien que Valentín se case con Carla. No se tiene que casar. No, ¿cómo? ¿Y vos me decís eso, Luisa, que no te...? Esos chicos están en pecado carnal. ¿Qué querés? ¿Que vivan así durante toda su vida? No, pero digo, yo me parece que no, que no es bueno que se casen, viejo. Ay, no, Luisa, vos te me caíste del pedestal. ¿Por qué? Vos comulgá todos los domingos, por favor, que no se enteres al lúcido de esto. Vos no tomá conciencia que ese chico tiene que nacer en un hogar consagrado por el sacramento del matrimonio. Está bien, pero yo te quiero explicar que los chicos no se quieren y eso es peor, viejo. ¿A vos te parece así un matrimonio sin amor, no? Pero escúchame, Luisa. Yo te pido, por favor, que me escuches, ¿sí? Bueno. Se van a casar, no se quieren. Vos viste cómo es el nene, es un poquito nervioso. No se llevaba bien con Camila, que era una santa. Imagínate con Carlita. Por favor, que esa es peor. Es peor que la madre. Vos sabés muy bien que es peor que la madre, ¿no? Si llegan a pelear, se agarran de los pelos, se gritan, qué sé yo lo que puede pasar. ¿Eso es bueno para la criatura? ¿Vos te parece que es bueno? No, no, viéndolo desde tu punto de vista, yo tengo que reconocer que vos tenés razón. El matrimonio tiene que ver a vos, ¿no? También hay que ver el lado positivo de la cosa. Pensa un poco, Luisa. Después de tantos años a este hogar llega una criaturita recién nacida. Que yo carburando así, pensando en los pibes, va, si ellos están de acuerdo, en homenaje al bisabuelo se me ocurrió que ellos le podían poner remo. El lindo remo. ¿Cómo le vas a poner esa antigüedad? ¿Sí? Después los chicos en el barrio le van a decir, ay, remo, remo, déjate el bote, por favor. Ah, no, perdoname, no, pero solamente un ignorante puede, puede reírse de un nombre bizantino como ese, remo. Pensalo, Luisa, remo, romano por excelencia. ¿Qué romano ni qué romano? Remo, te olvidé del barquito, por favor. Ay, mi Dios, no llegó al colegio. Ay, mi campeón de mi vida. ¿Cómo sufrió, pobrecito? Con razón, se tuvo que hacer tan fuerte. Te quiero, campeón, te quiero con toda mi alma. Yo te voy a ayudar, vas a ver. Con toda mi fuerza. Ay, mi vida querida. Vamos, Clara, que no he llegado. Vamos. Así que el recolector de residuos no se quiere casar con la nena, que degenerado que es. Se salvó de que el nero lo revierte. Porque lo que es, espero que vos hagas algo, mi hijo. Va a parar, nena, déjalo que si no lo convenza. ¿Pero vos te parece sencillo que si no lo va a convencer? Yo sé, es bueno que lo viste para, a lo mejor, para sacárselo de encima, o viste cuando se pone pesado mi hermano. Ah, hace 30 años que lo aguanto a tu hermano. Ay, no es para tanto, che. ¿Qué es lo que no es para tanto? ¿Qué es lo que no es para tanto? Lo único que falta, ¿sabes qué es? Que yo vaya por la calle, divina, como salgo siempre, que la gente me señale. Y que diga, mirá, mirá, ahí va, la abuela del bastardo. ¡Churra! No, 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 no importa ser qué dirá. ¿Por qué no te fijas lo que dicen de vos? ¿De mí? ¿Qué pueden decir de mí? Pará, Clenia, déjala que la nena tiene razón. ¡No, cállate también, flequillo! ¿Pero qué te dije yo, querida, mi amor? ¿Por qué se tienen que meter? Si Valentín no se quiere casar, no me voy a casar. Carlita, estás muy desbocada con tu padre. ¿Cómo querés que haga, viste? Pero es que yo te lo estoy diciendo por tu bien. No me lo necesito, papá. Pero, Carlita, pensá, pensá en ese embrión. Mira, de de ahora en adelante, lo que pase lo vamos a resolver Valentín y yo. No se meta más. ¿Cómo sos, eh? Nunca te pido nada. Dale, vení conmigo al supermercado. No, Mirta, por favor, anda sola. ¿Ah, qué? ¿Tenés un plan para hoy? Sí, tengo que andar en bicicleta. Ah, y entonces, chao, fuiste, ¿no? Vos sos esas personas que definen un día por una sola actividad que tienen. No puedo, tengo que ir al dentista, estoy muy ocupado. Mirta. Yo lo único que sé es que cuando se trata de Mirta Light, vos te borrás. Sí, está bien, pero entendeme, por favor. Desde que cerraron el gimnasio por este asunto de la huelga, no hago ningún movimiento. Dale, en serio, te digo, mirá, el otro día me vine al espejo y tengo un rollito. Ay, qué horror, ¿no? Un rollito tenés. Y yo durante 20 años te tuve que ver como un flan dietético. Y bueno, y algún día tengo que empezar, ¿no? ¿Qué querés, verme gordo? ¿Verme hecho un cerdo? ¿Le tengo que contestar? No seas mala, dale. Y vos también tendrías que hacer algo. No te olvides que estás en la edad en que la mujer es... Y entonces, vos estás en la edad en que a los hombres... ¡Pobre de vos! Yo estoy mejor que a los 18 años. Soy un roble, nena. ¿Sí? Un roble, sí, sí. Yo lo único que te digo es que me dicen de todo por la calle, ¿eh? Que vos me tendrías que cuidar un poquito más. Muy bien, ¿viste? Somos dos ex-simbol. Dale, Mirta, por favor. Tanto lío porque voy a andar en bicicleta. Dale. Hola, ¿qué haces? Pasa. Permiso. Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien. Hola, chingolo. ¿Qué tal? Qué suerte que llegaste. Porque justo, justo estaba necesitando un hombre, ¿sabés? Viejo, escuchalo. Ah, ¿qué haces? Largo. Che, ¿aprendiste a leer o la fotito, mirá vos? Sí, ¿sabés que estoy leyendo un reportaje acá de ecología? Muy interesante, ¿sabés que es muy interesante? Ecología, loco. Te partís el mate vos, ¿eh? Sí, pero en realidad no me interesa tanto la ecología. Me interesa más el periodista que lo escribió. ¿Sabés quién es? Le llama Ignacio Rivera. Ignacio Rivera, creo que es. ¿Volviste trolo? ¿Qué pasa? No, es el jefe de Camila. No sé si el jefe o el novio de Camila. Pero te cuento esto porque anoche fui a la casa de Pedro, ¿viste? Tenía que hablar un asunto con él. Y le estaban hablando una fiesta bastante linda. Me invitaron a cenar y me quedé. No le podía decir que no a Pedro, es mi manager, ¿viste? Y sabés que no sabés cómo lo miraba Camila, loco. Como si fuera Gardela este tipo. No sé qué le pasaba. El tipo es macanudo, ¿eh? Después de la cena me quiso alcanzar hasta mi casa, pero iba a quedar como un desubicado. No me daba, ¿viste? O sea, se fueron juntos, los dos solos, se fueron aquí ya. Se lo puso, ¿viste? Te querés matar, ¿no? No, digo, porque te dejó plantado, ¿no? Te recambió, boludo. Como un tornillo te cambió. ¿Se fue con el otro? ¿No? Puede ser que puede ser. Tenés razón, me parece que tenés razón. Ahora, entre nosotros acá, ¿te diste cuenta de una cosa? A esta mina le gusta formar cadenas, boludo. A vos te cagó conmigo. A mí me cagá con Ignacio Rivera y así... Fui a ser el primero, ¿no? ¿Qué tal la muchachada? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo andas, Ciro? ¿Dónde está Danilo? No me digas que todavía está durmiendo. ¿Qué sé yo? Preguntala a él. Haceme un favor, Walterio. ¿Andás hasta la anexo? Sí. Pasá nomás porque ya no queda nadie de la familia. Y decíle a Danilo que en diez minutos arrancamos. Bueno. ¡Valentí! ¿Se puede saber qué te pasa vos que tenés esa cara de espanto? Me parece porque recién me levanté de dormir, ¿puede ser? Ah, seguro que estuviste soñando.